Un breve espacio Oaxaca es el nombre de la nueva exposición que alberga la Galería Alfonso Rivas de la Casa de la Cultura Oaxaqueña, obra del reconocido fotógrafo con trayectoria nacional René Ortega. Esta exposición, que fue hecha especialmente para ser expuesta en la Casa de la Cultura, se conforma de 20 piezas, algunas son fotografías antiguas y otras contemporáneas, donde se puede conocer a través de la imagen lo que es Oaxaca, pues expone fragmentos del estado como lo son calles, templos y lugares emblemáticos de la ciudad. Aparte de esta exposición, en la Casa de la Cultura se pueden apreciar los más de 100 diversos talleres que aquí se ofrecen, otras exposiciones, pláticas y seminarios. Esta exposición estará disponible hasta el 17 de agosto y la entrada es totalmente gratuita. Es una exposición de fotografía que consta alrededor de 20 piezas, son del maestro René Ortega y la exposición se llama Un breve espacio Oaxaca. Es una recopilación de fotografías tanto antiguas como contemporáneas y pueden encontrar diferentes calles de aquí de la ciudad de Oaxaca. Esta exposición dura alrededor de un mes, va a estar hasta el día 17 de agosto y bueno, los horarios son de 9 de la mañana a 9 de la noche en horario corrido y la entrada es libre. Los visitantes van a poder conocer un poco más de lo que es el Oaxaca tanto moderno como antiguo, vienen diferentes tipos de fotografías, vienen de templos, de calles, de algunos sitios de interés de aquí de Oaxaca, entonces pueden conocer por ejemplo las personas que no son de aquí, un poco más del estado de Oaxaca. Claro, invitamos a todas las personas a que vengan a la Casa de la Cultura, la entrada es totalmente libre, tenemos cinco galerías entre corredores y galerías y pueden visitarlas, todas son entrada libre, el horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche y fin de semana estamos de 10 a 2. Con imágenes de José Antonio Reyes e información de Francisco Márquez, MBM Televisión.